Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Tenemos que hablar de la conexión entre la operación Discovery y el tema de los Tucano. Pero otro tema que no se nos puede quedar es Leonel Fernández, que vuelve a remeter contra el gobierno y sobre todo contra la figura de Luis Abinader. Y en verdad, siendo honestos, en esta ocasión el expresidente se la puso muy difícil al actual mandatario. Otro tema tiene que ver con educación y tenemos un nuevo problema. En esta ocasión se enfrentan los colegios privados frente al ministerio y es que hay una queja de que hay muchos profesores que están emigrando del sector privado al público. ¿Qué está pasando aquí? Esa pregunta la vamos a responder justo a continuación. Así que quédate con nosotros hasta el final. Tres temas solo para ti. ¿Conoce un nuevo modelo de negocio que te promete libertad financiera de la mano de Julio Lama y un servidor? Escríbenos al 849-638-8652. Escríbenos a ese número para que reserves tu cupo con fecha y todo y compartas junto a un servidor y Julio Lama. Y conozcas el modelo de negocio de TLC, Total Life Change, uno que le ha traído éxito financiero a miles de personas en América Latina. Hay gente que se está quejando de que la operación Discovery no tuvo el impacto mediático por el hecho de que no había grandes figuras políticas, ya sea de este gobierno o de pasados, involucrados en la misma. Pero esto no se revela, señores, que no toda gran estructura en República Dominicana necesita de manera obligatoria estar operando de la mano del contubernio de militares y políticos de turno. Porque en efecto, la operación Discovery era una que tenía como protagonistas. Y quiénes son los famosos, bueno, la gente que se encarga de clonar tarjeta. Y hay una, hay una, hay un vocablo que se hizo muy famoso en República Dominicana. Sería interesante ver si es un neologismo creado acá, que es el tema del chipeo. Bueno, el punto es que esta red tiene algo en particular con el caso de los tucanos y que es al mismo tiempo la razón por la cual cayeron. Y eso es lo que le da título a este capítulo. ¿Cuál es esa variable o cuál es ese hecho que hizo que se conecten los tucanos o ese caso con el tema de la operación Discovery? Miren, cuando aquí se estaba estructurando la plataforma que se iba a utilizar para el tema de los tucanos, hay un cuento muy célebre en los círculos de poder de este país que involucra a muchos, o a unos cuantos más bien, de estos elementos de cuello blanco, que son los sospechosos habituales de toda gran obra de corrupción a ese nivel. Y es que a unos cuantos les fueron a llevar el proyecto de la compra de los tucanos y hacían la pregunta clave. ¿Ese dinero va a pasar por la banca norteamericana? Sí, le decían. Entonces esa persona decía, no, llévate eso. En eso yo no me meto. Pasó con tres personas al más alto nivel y esas tres personas dieron la misma respuesta porque sabían que en el momento mismo que el capital que involucraba la compra de los tucanos pasase por el sistema bancario norteamericano, al ser una operación oscura, eso iba a dar pie a que la justicia norteamericana se metiera en ese asunto, lo cual pudiese ocurrir con toda seguridad, dicen algunos, porque esa compra de esos tucanos se hizo en detrimento, oigan este dato, se hizo en detrimento de una oferta, una propuesta que hizo una empresa norteamericana para que le compren a ella aviones similares. En el caso de la operación Discovery ocurrió exactamente lo mismo. En el momento que estos muchachos, digo muchachos entre comillas, porque estamos hablando de una red que tenía en físico más de 400 mil dólares y 19 millones de pesos, además de varias armas de fuego. En el momento mismo, señores, que esos jóvenes cometieron el error de clonar tarjetas de ciudadanos norteamericanos, cayeron en el mismo error que cayeron los que estructuraron el tema norteamericano. Se metieron en territorio norteamericano. Pero además voy a revelar aquí algo mucho más acá. El punto en el cual los miembros de la operación Discovery se pasaron de la cara. ¿Cuál fue ese punto? Cuando, y esto se ha filtrado de la investigación, cuando uno o varios de esos miembros usurparon identidad de agentes del FBI. Eso es algo totalmente de locos. La única razón por la cual uno intuye que esos jóvenes llegaron a ese nivel es porque se dio un nivel de éxito en la operación de manera sistemática, un paso tras otro, que llegó a un punto en el cual no pudieron evitar sentirse invulnerables. Llegó a un punto en el cual el sesgo de impacto operó tanto que se creó la percepción de que eran infalibles y de que en ningún momento iban a caer. Que todo estaba marchando sobremanera bien. Porque, señores, ¿a quién se le puede ocurrir usurpar la identidad de un agente del FBI? Ni siquiera en las estructuras de venta de sustancias ilícitas les puede pasar a esa gente que maneja eso, eso por la cabeza. Usurpar la identidad, hacerse pasar por agentes del FBI. Esas fueron las dos razones por las cuales cayó la operación, o los, digamos, los involucrados en la denominada Operación Discovery, que operaban, por cierto, desde el barrio Bellavista, no de la capital, sino de Santiago. Clonar tarjetas de ciudadanos norteamericanos es el equivalente a pasar el dinero de la operación de la compra de los tucanos por la banca norteamericana. Pero en el momento que decidieron hacerse pasar por agentes del FBI, dieron un paso más allá, hacia el terreno de lo imperdonable. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y muy pronto van a estar abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Una sola inversión en energía eléctrica para toda la vida gracias a Ser Solar. Oye bien, Ser Solar, expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Descubre cómo sacar todo el provecho posible al sol y su energía natural, llamando al teléfono que ves en pantalla y poniéndote en contacto con la gente de Ser Solar. Leonel Fernández ha dicho recientemente en una actividad de la Fuerza del Pueblo que la crisis no es excusa para desentenderse de los problemas de República Dominicana. Él da un dato muy puntual y es que el Producto Interno Bruto de nuestro país cuando él llegó al poder nueva vez en el año 2004 estaba en unos 18 mil millones de dólares y cuando él se fue en el año 2012 lo dejó en 64 mil millones. Esa es la cifra, el dato que él da para avalar su statement de que la crisis no es excusa. Y con esto se la está poniendo difícil a Luis Abinader porque ciertamente tenemos una situación global que cada vez se compromete más. Fíjense lo que acaba de decir el presidente de Francia Emmanuel Macron que, oigan esto, oigan esta perla, que lo peor está por venir. Y dijo eso luego de una larga conversación de unos 90 minutos nada más y nada menos que con el hombre que está en la boca de todas las personas de poder en el mundo, Braminson. Luego de conversar con la persona que está en la boca de todos Vladimir Putin. Pero en el momento que Leonel dice que la crisis no es excusa está desarmando al gobierno porque está dejando al actual presidente sin su principal argumento aquel que reviste más credibilidad. Todos saben que una guerra o una amenaza de guerra impacta en el precio del petróleo hacia el alza pero también llena de incertidumbre los mercados y en el contexto de una economía interconectada República Dominicana no será la excepción. República Dominicana también tocará lo suyo. Entonces, Leonel Fernández compromete al gobierno si la gente cree eso. Si la gente asume que en efecto es verdad que el gobierno no tiene excusa pero también el mismo Leonel Fernández está amolando afilando el cuchillo para su garganta porque si a él le tocase ser gobierno en el año 2024 y tomando en cuenta nosotros que el conflicto de Rusia-Ucrania quizás no termine en los próximos meses entonces un aumento al gobierno de Leonel Fernández o de incluso cualquier candidato que surja del PLD va a tener serios problemas y si la gente sigue creyendo que la crisis externa no es excusa entonces ya no solo tendrá problemas el gobierno sino que los va a tener el país porque las masas asumiendo que no hay excusa se sentirán convalidadas para hacer cualquier acción en contra de un gobierno legítimo incluso derrocarlo. Y es así señores como una declaración ligera y quizás irresponsable o hasta cierto punto irresponsable por parte de Leonel Fernández pudiese comprometer la estabilidad la vigencia momentánea del sistema democrático y representativo de partidos en nuestro país asumir que la crisis no es excusa es muy delicado en verdad porque esa frase compromete a Luis compromete a Leonel o a cualquier otro que venga a partir del año 2024 en un mundo en el cual ningún experto oigan esto ningún experto se atreve a jurar de momento que las cosas van a mejorar Si eres de los que quieres que este experimento social de comunicación divergente en República Dominicana continúe se mantenga en el tiempo y al mismo tiempo has llegado hasta este punto del video es porque cumples con el perfil para ser uno de esos que en cualquier momento va a utilizar nuestro Patreon para hacer su aporte con lo que guste y cuando guste Dejo la descripción o link más bien para acceder en la descripción de todos los videos de todas nuestras plataformas Somos ya un equipo de digamos cinco profesionales en piso y varios fuera que son los que hacen posible que todo lo que tú ves en nuestro canal donde se cae el show el otro canal de Novi Santos Terradar 3.0 y este el principal impolíticamente correcto se mantenga día tras día puedes entrar cuando gustes a Patreon directamente y hacer tu aporte lo puedes hacer desde tan solo un dólar más recursos mejores contenidos y nos mantenemos en pie ya tenemos dos años en esto dos años como pasa el tiempo y seguimos aquí gracias a tu apoyo y atención Hay una pugna actualmente en el sector educación en República Dominicana en los últimos años y aquí tenemos que dar cierto mérito a los gobiernos del PLD se ha dado un aumento gradual en el salario de los profesores en el sector público esto ha hecho que muchos profesionales de la enseñanza emigren desde el sector privado hasta las escuelas creando con esto un vacío una dificultad para el sector privado a la hora de reclutar profesionales de ese ámbito pero por lo visto ya el sector privado no puede aguantar más se ha creado un gran vacío y le ha tocado entonces al actual ministro de educación Roberto Fulcar lidiar con esta nueva crisis el sector de los colegios privados no está contento con el hecho de que cada día que pasa más y más profesores emigran y abandonan las propuestas laborales de ese sector para irse al público y ahora están forzando y esto es peligroso muy peligroso de cara al estatus salarial de los profesores siempre he criticado que hay muchos educadores que no se preocupan por actualizarse y le pasan esa falencia al estudiante que enseñan o que guían en el proceso de aprendizaje pero ese es un tema que corre paralelo la realidad es que ahora el sector privado está dispuesto a cambiar eso y cuando digo cambiar eso me refiero a la idea de que debe existir hasta cierto punto un proceso de mejora en el salario de los profesores que trabajan en el sector público ojo con eso porque si ellos terminan convencidos al 110% que mientras exista una mejora en el salario en el sector público eso va en detrimento de los profesionales que ellos puedan captar adivinen ustedes que va a pasar lo que va a pasar es que ese mismo sector privado de los colegios va a hacer lobby para que el aumento salarial de los profesores toque freno y no es que tenga techo no es que tenga un stop el hecho es que no debería ser esa la razón por la cual en un momento determinado se proponga que se le debe poner un stop un pare al aumento gradual de los salarios que reciben los profesores en el sector público y yo aprovecho este lío que hay ahora con el ministerio de educación y los sueldos y el hecho de que en los colegios privados se sienten impotentes aquí hay dos cosas número uno los colegios privados ganan dinero suficiente como para hacerle competencia a los sueldos que se paga en el sector público oigan lo que estoy diciendo los colegios privados ganan lo suficiente como para pagar no solo eso más aún de lo que pagan las escuelas o lo que paga el estado el detalle es que ellos no están dispuestos a competir en ese terreno y lo segundo esto debe quedarnos de elección debe quedarnos de aprendizaje a modo de experimento social frase de moda con una gran realidad amén de las botellas amén de los sueldos que se dan por tráfico de influencia la realidad es que si en república dominicana tenemos gerentes en el sector privado que ganan 60 80 mil 100 120 mil pesos etcétera señores porque esa es la única forma en la cual el sector privado puede competir con el sector público que ya tiene ese tipo de sueldos a ese nivel repito independientemente de la crítica de la botella de la de los nombramientos que se dan por influencia que el mismo presidente con decreto la realidad es que si tenemos gente ganando sueldos buenos en el sector privado es porque ya existen en el sector público es porque ya en el estado se pagan esas cifras es otro aspecto que nunca antes se había discutido en este tema del juego de poder y la composición de la estructura social en nuestro país en el ámbito social precisamente y económico y부�ص y doing y y en el y y y y Gracias por ver el video.